En Salta, noroeste de Argentina, unos 1.300 turistas visitan cada día el Museo de Antropología de Alta Montaña MAM para ver a los tres niños del volcán Yuyayaco, incas sacrificados hace 500 años y cuyos cuerpos permanecieron congelados a 6.739 metros de altura, hasta que fueron hallados en 1999. De visita en Salta, el coordinador de los indígenas Coyas, vecinos del volcán, pide la restitución de los cuerpos. No cualquiera puede venir y sacar nuestros restos, restos de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Todo es parte de que dicen por la ciencia, por la historia, pero no están haciendo nada por la ciencia, por la historia. Acá claramente el que se está haciendo la plata a costilla de nuestras momias es el gobierno de la provincia. El representante Coyas no quiere que las momias, consideradas las mejor conservadas del mundo, vuelvan al volcán a 500 kilómetros de la capital de la provincia de Salta, sino que se entierren en su pueblo Tolar Grande. La mayoría de estos saqueadores, que hay un montón, profanadores, saqueadores, ¿qué van a hacer? Nosotros no vamos a tener la capacidad de custodial allá en el cerro. Nosotros pedimos que nosotros de nuestra comunidad, y ver y tratar de buscar recursos, y hacer un museo, pero no para exhibición. El director del Museo MAM recibe a los primeros visitantes de 2023 y opina sobre el reclamo Coyas sobre los niños de Yuya y Yaco. Son voces válidas. Este es un lugar donde se encuentran perfectamente mantenidos. Lo que tiene como misión en sí los niños de Yuya yaco dentro del MAM es ayudarnos a reconstruir y a construir en definitiva esa cuestión identitaria que es tan necesaria para la Argentina. El director descarta también la opción de restituirlos al volcán. El cambio climático hace que las altas montañas ya no tengan los nevados eternos que tenían. El antropólogo y montañista Christian Vitry participó de la expedición que halló a los niños. En estas imágenes de la película El volcán adorado aparece en otra misión al volcán. Defiende que las momias se conserven exhibidas en sus cápsulas a 20 grados bajo cero. Hay comunidades que reclaman y que van a seguir reclamando. Hay otros que reclaman, incluso reclamaron acá, que es porque no se exhibían en algún momento. Entonces, un patrimonio vivo es un patrimonio en disputa, un patrimonio reclamado, reclamable. Sería triste que estos cuerpos, digamos, hayan salido y que no haya pasado nada. Los visitantes están divididos. Para mí es muy mala idea que los devuelvan al volcán porque, primero, en cierto tiempo se van a desintegrar y, segundo, esta es forma de que lo conozcan gente. Es momento de devolverlas. Ya hay registro, testimonio de lo que encontraron, hay fotos, hay videos. Puede demorar años el trámite de restitución de estos niños que llegaron al volcán adormecidos por coca y chicha para morir de hipotermia en honor al dios Viracocha. Argentina creó en 2015 un programa nacional de identificación y restitución de restos humanos indígenas. Desde entonces, más de un centenar de cuerpos han sido entregados por museos a las comunidades originarias.